que pedo gamers aqui vamos a ver una carrera con estas cabezas de boli a ver como nos va saluden wey salieron a su mamá ay wey muestra la verga wey no mames que juego tu eres me sacaste la la verga wey no que culero eres wey que paso wey que vas a ocultar el cuaterito blanco caile al terraria la verga chucue wey no mames leonardo en donde esta el diamante de de tu novia de titani wey no me fuiste a buscar no lo encontraste? a la verga wey a la verga wey a la verga wey puta madre wey me mori wey que culeros son wey que tramposos son wey se aprovechan de 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 mi inocencia wey bendigos caqueros wey a la verga wey a la verga wey a la verga wey me volví a morir wey a la verga e a la verga wey a la verga a la verga a la verga wey no me gustan estas carradas cerraditas de loll o que la puse? a la verga wey bien Oh, sí, se me voy en cuarto Oh, sí Cuarto lugar, último lugar Espero que les haya gustado, señores, media cagada la carrera Pero no se olviden de darle like, comentar Y se lo hagamos Hasta la siguiente, al favor